Música Miércoles de la semana quinta de cuaresma del Evangelio de Juan 8 31 42 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó, En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Ellos replicaron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro Padre. Le replicaron, Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó, Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántas veces habremos utilizado el final de esta frase de Jesús, La verdad os hará libres? Y es cierto esta hermosa aspiración de libertad que todo ser humano tiene. Pero, con frecuencia, nos olvidamos de lo que Jesús ha dicho antes, y que es lo que refuerza la afirmación posterior. Sí, buscamos la libertad, uno de los más grandes bienes del ser humano. Para conseguir ser libres, nos dice Jesús, la verdad, solo la verdad os hará libres. Pero también nos podemos preguntar como Pilato, ¿y qué es la verdad? Jesús ya no responde al interrogatorio del gobernador. Ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Jesús ofrece la verdad, su verdad, la que conduce a la vida eterna y a la libertad por encima de todo. ¿Desde dónde arranca este camino hacia la libertad? Repasemos el discurso de Jesús. Tiene cuatro frases. Primera, Si permanecéis en mi palabra. Segundo, Seréis verdaderos discípulos. Tercero, Conoceréis la verdad, Me conoceréis a mí. Cuarto, Y la verdad, Yo os haré libres. Merece la pena profundizar en esta palabra de Jesús porque, seamos claros, nos hemos encontrado con verdades que no nos llevan a la libertad, sino a todo lo contrario, a la esclavitud, a las cadenas, al sometimiento personal. Permanecer en la palabra de Jesús, o sea, leer, meditar, profundizar, ahondar en el conocimiento de lo que piensa Jesús. La siguiente fase nos lleva al discipulado. Ya no me basta conocer la palabra de Jesús, ya no me basta saber, incluso de memoria, todo su pensamiento. Ahora quiero seguirle, ser discípulo cercano a Él. Quiero ver cómo vive, cómo reacciona, cómo es su forma de dirigirse a los sencillos, su tono de voz, con lo que hace. Me hago discípulo. Seguidor suyo, con todo lo que conlleva. Y ahora descubro que al conocer a Jesús, sé dónde está la verdad. La verdad es Él. Él es el amor del Padre Dios hacia mí. Él es el perdón, la misericordia, la entrega, la humildad, la honradez y coherencia. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús me hace libre. La libertad no es un mero concepto filosófico. No es un razonamiento logrado. La verdad es una forma de vivir. Vivir en plena libertad. Solo Jesús me hace libre. Y libre con la libertad de los hijos de Dios. La que no tiene miedo a nada. La que es prudente, pero no muda. Incluso la que a veces no es políticamente correcta. De esta libertad llevada de la mano de la verdad, nos hablan los santos, o muchas figuras de la iglesia. Y sí, nuestro Papa Francisco se manifiesta siempre como hombre plenamente libre. La señal es que no siempre sus expresiones son políticamente correctas y hacen chirriar esquemas y pensamientos bastante rancios que andan por ahí. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 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 Gracias por ver el video.